Gracias, Leila. Señora Bajar, no tiene que hacerlo. No me importa. Me gusta hacer las tareas del hogar. Y no tengo nada mejor que hacer aquí. Leila, ¿te haces cargo de los niños, por favor? Ese jersey te queda bien. Gracias. Yo también quiero darte las gracias, Bajar. ¿De verdad? ¿Y eso? Por el modo en que te comportas conmigo y con mis hijos. Crecerán como hermanos gracias a ti. ¿Te has dado cuenta de que no tuvimos nada que ver con lo que te pasó y se lo has explicado a tus hijos? No mucha gente puede hacer eso. ¿Tú me has tomado por imbécil? ¿Perdona? Digo que si en algún momento has pensado que soy imbécil. ¿Y esto a qué viene? Dices que tú no tuviste nada que ver. Tus hijos, desde luego, que no son culpables, no tienen nada que ver, pero... de ti no puedo decir lo mismo. Tú viniste al colegio de mis hijos. Preguntaste a qué hora salían los niños. Disculpe. ¿Sabe cuándo salen los niños? Falta un minuto. Muchas gracias. De nada. ¡Perdone, señora! Se le ha caído el gorro. No se moleste, de verdad. Muchas gracias. No hay problema. Vamos. Se me ha caído el gorro. ¿Creías que no te recordaría? Es imposible olvidar a alguien que viste así. Pero... Pero... Tú... Hace mucho que sabías que vivíamos. Creo que tú me llevaste al hotel mientras secuestraban a mis hijos. Eso no es cierto. Si no me hubiera acordado de verte en el colegio, jamás hubiera pensado así. Pero te vi. Y lo recuerdo. Le has ocultado a Sarv que estábamos vivos. Te equivocas de persona. No he ido a ningún colegio. ¿Piensas que conmigo van a funcionar tus mentiras? Y te equivocas. No soy tan idiota. Ten cuidado. Tú no me conoces. ¡Mamá! 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 Ven a ver lo que ha encontrado papá en la parte de atrás. Ven, tienes que verlo. Venga. Vale. Vale. ¡Vamos, mamá! Ya voy, hijo. ¿Qué ha encontrado tu padre? Enséguemelo. ¡Vamos, papá!